Hola, buen día. Vamos a hablar ahora del teorema de Gauss que nos va a permitir encontrar para cierto tipo de polinomios, o mejor dicho, tener un método para buscar algunos candidatos a soluciones o a raíces de un polinomio. Solucionar la ecuación p de x igual a c. O sea, buscar cuáles son los valores de x que hacen que el valor del polinomio calculado para ese x sea c. Bueno, el teorema de Gauss se aplica a polinomios pertenecientes al conjunto de los polinomios con coeficientes enteros. Todos estos cumplen con esa condición. O sea que mi p de x es la sumatoria desde j igual a 0 hasta n de a sub j por x a la j. ¿Si? Con todos los a sub j pertenecientes a los enteros. a sub 0 distinto de 0 y a sub n distinto de 0. O sea, coeficiente del término principal distinto de 0 porque eso es lo que le da grado y el término independiente también distinto de 0. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que si hay un valor x1 perteneciente a los racionales tal que p de x1 es igual a 0, o sea, esto es una raíz y pertenece a los racionales. Esa raíz x1 debe poder escribirse como p sobre q, donde p es un divisor, divisor de a sub 0 perteneciente, vamos a ponerlo así, y p pertenece a los enteros. Puede ser positivo o negativo. Y q es un divisor de a sub n y q pertenece a los naturales. O sea que voy a buscar, sospechando que hay una raíz racional, voy a buscar entre los divisores de este y este. Además no deben tener factores primos, es decir, deberían estar simplificados. Pero eso no es grave por ahora, depende de cómo lo haga, van a ver. Miren, yo empiezo, sospecho que hay una raíz racional, entonces busco, en este caso, para p de x, todos los divisores de 24. Uff, se me va a ser largo, porque es más o menos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Y abajo todos los divisores de este. Esto es solamente los positivos, 1 y 3. O sea que tengo un montón de combinaciones, que en definitiva muchas van a dar lo mismo. 6 dividido 3 es lo mismo que 2 dividido 1. Las podré eliminar. Puedo hacer otra cosa antes, ¿sí? Y es sacar de acá factor común, porque en este caso se puede, el 3. Miren, mi p de x queda así. 3 por x cubo menos 3x cuadrado menos 6x más 8. Este sigue perteneciendo a los enteros. Si acá me queda una fracción, no puedo aplicar el teorema. Voy derecho a un problema. Bueno, y ahora planteo nuevamente esto. Y digo, p sobre q va a estar formado por lo siguiente, más menos los divisores de este. 1, 2, 4, 8. Y acá los divisores del coeficiente 1. O sea, directamente el 1. Se me redujo mucho. No tuve que pasarme el día haciendo combinaciones de uno y otro. Me quedan como candidatos, 1 dividido 1. Todos estos dividido 1, positivos y negativos. O sea, más 1, menos 1. Más 2, menos 2. Más 4, menos 4. Más 8, menos 8. Bueno, yo debería probar cada uno de estos en el polinomio y si me da 0 encontré una raíz. para este las raíces son 1, menos 2 y 4. 1, menos 2 y 4. ¿Sí? Y son las únicas 3 raíces. ¿Por qué? Porque es un polinomio del lado 3. Esto tiene a lo sumo 3 raíces. Las 3 raíces son reales, perdón, le hable, racionales y son estos 3 valores. Podría haber otras raíces que no sean racionales y no aparecerían acá, en este punto. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo con este. ¿Sí? Con Qx. Voy a hacer algo parecido. Voy a sacar el 3 factor común para que no me queden tantos divisores ahí. Tengo 3 por x al cubo más 2x cuadrado menos 2x menos 4. Y voy a analizar esto. Muy bien. P sobre Q. A ver, los divisores de este, del término independiente, del término independiente. 1, 2 y 4. Los divisores de este, 1. ¿Qué candidatos tengo? I. 1 divido 1, menos 1 divido 1, o sea, más 1, menos 1, más 2, menos 2, menos 2, más 4, menos 4. De todos esos, hay uno solo que es una raíz racional, que es el menos 2. Y las otras, ninguna de estas es. Quiere decir que no hay más raíces racionales. Las otras dos son raíz de 2 y menos raíz de 2. O sea, x1, vamos a llamarlo menos 2, x2 es raíz de 2 y x3 menos raíz de 2. Esta es la que cumple con el teorema de Gauss. Las otras dos no, porque no pertenecen, estas dos no pertenecen a los racionales. No contradice para nada el teorema. El teorema no dice que las raíces sí o sí tienen que salir de acá, de este conjunto de candidatos. Bueno, vamos ahora con el, este. A ver, r de x, voy a hacer lo mismo con este. r de x, saco el 3 factor común y me queda. 4x al cuadrado menos 5 tercios, porque agregué un 3 arriba y uno abajo, para poder sacar el 3 factor común, menos 1. Entonces, mis raíces, p sobre q, tienen que estar entre, a ver, estoy diciendo bien. Sí, tienen que estar entre los divisores de más menos este y los divisores de este. 1, 2 y 4. O sea que los candidatos son, más 1, menos 1. 1 dividido 2, más 1 medio, menos 1 medio. 1 dividido 4, menos 1 medio. ¿Tarán por acá? No. Las raíces son, x1 igual a 3 cuartos y x2 igual a 1 tercio. Entonces, algo falló acá. Acá está la raíz. Fíjense que yo venía alegremente, sacando el factor común que podía, y acá lo forcé, agregué, agregué un 3 acá, y un 3 abajo, para poder sacar este 3 factor común, y lo que me quedó acá es un polinomio, que no pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes enteros. Tiene un coeficiente que es 5 tercios. Así que, venía dulce como haciendo estos ejercicios, y no me sirvió. Vamos a hacerlo bien ahora. Así que, ojo con simplificar antes del tiempo, con sacar factor común donde no nos ayude. Voy a plantear esto. A ver, las raíces van a ser, si hay raíces racionales, y estas dos son racionales, tendrán que estar formadas por los divisores de este, o sea, 1 y 3, y los divisores de 12, solamente los positivos. O sea que los candidatos son, 1, perdón, divisores de 12, epa, divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y empiezo a armar. Esto divido 1, o sea, más 1, menos 1, 3, menos 3, después, después, 1 medio, menos 1 medio, 1 tercio, menos 1 tercio, 1 cuarto, menos 1 cuarto, 1 sexto, menos 1 sexto, este con cada uno de estos, 1 doceavo, menos 1 doceavo, y ahora, 3 dividido 1, ya lo tenía, y menos 3 dividido 1, 3 dividido 2, y menos 3 dividido 2, después, 3 dividido 4, y menos 3 dividido 4, ¿sí? Bueno, ahí aparecieron, ¿qué en cómo? 3 cuartos, y un tercio que estaba por acá. Esta se podía haber resuelto tranquilamente, con la fórmula resolvente de ecuaciones de segundo grado, plantear cuál es el x que hace que todo esto sea igual a cero, y me iba a dar como soluciones, este x1 y este x2. Bueno, los dos son raíces racionales, las dos cumplen con esta condición. Muy bien, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!